Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo todo fin Que seas muy feliz Deseo tu amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Te amo Con esta canción Me he venido a pedirte perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Merezco tu olvido Tu inconsciencia Ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción Que escribí para ti Mi amor Mi amor Te he venido a pedirte Que escribí para ti Y hoy con esta canción Que escribí para ti Mi amor Mi amor Mi amor Te he venido a pedirte Que perdón Y hoy con esta canción Y hoy con esta canción Que escribí para ti Y hoy con esta canción Que escribí para ti Mi amor 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 Y hoy con esta canción Que escribí para ti Gracias por ver el video.